Buen día, Chilevisión inicia sus transmisiones. Nuestro director ejecutivo y representante legal es Jorge Queri Carballo. Su domicilio legal y el de nuestros estudios es Avenida Pedromont 2354, Santiago de Chile. Acompáñanos a disfrutar de nuestra programación. Chilevisión, vamos contigo. Comparte estos Kías de verano en tu nuevo Kía. Y nuevas revelaciones, nueva temporada, viernes 5 de marzo a las 10 y media de la noche. Presentan Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Contigo, Chilevisión Noticias, día viernes 26 de febrero de este 2021. 7 de la mañana en punto y vamos a arrancar con las informaciones que van a marcar esta jornada. Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro compañero José Manuel Vergara, que nos tiene una noticia llena de infortunios, José Manuel, ¿no? Tiene que ver con un accidente que bota un semáforo. Ese semáforo cae encima de una menor, de una niña de 7 años que termina perdiendo la vida. Muy lamentable. Esto ocurre en Renca, ¿no? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.